Un verdadero placer cantar con mi compadre Betulio El corazón de mi chinita siempre está viento Digo yo su pulsación tiene un caudal de amor en su pecho Su corazón está esperando por ti en su lecho Pues su nación le brinda diario al que va a su encuentro El corazón mi pueblo desde muy dentro Ahí muestra la llama de vida infinita de amor satisfecho Ella tiene el corazón son, 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 son Abierto de tal en par Lleno de amor para dar más bondad y bendición Que libre de todo mal Y en él puedes encontrar a tu pecado el perdón Ella tiene el corazón Mi chinita, mi chinita Con fuerte de bendición Mi sagrada patroncita Ella tiene el corazón fuerte bendita que nos invita A una vida más bonita Con tus chiquiquireños Sabrosa esta bendita, mi gencita El corazón de nuestra virgen con sus latidos Venga pues En cada acción Siéntanos más bello por sus hijos Su corazón Palpita y vibra cuando acudimos Y en su oración En la bajada la recibimos El corazón de mi pueblo que nos invita a la vida El corazón y pueblo que describimos Es el regalo más lindo de vida que hemos conocido Ella tiene el corazón son, 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 son Abierto de tal en par Lleno de amor para dar más bondad y bendición Que libras de todo mal Que en él puedes encontrar A tus pecados el perdón Ella tiene el corazón Mi chinita, mi chinita Con fuerte de bendición Mi sagrada patroncita Ella tiene el corazón fuerte bendita que nos invita Una vida más bonita El corazón de la chinita Abrió su sangre Con gran amor Gestando a Cristo, hijo de Dios, padre Su corazón sintió el dolor y el llanto de madre En la pasión de quien murió en la cruz por salvarte El corazón y pueblo que en ella late Le dio a Jesús la sangre de su sangre Y vida viene a darte Ella tiene el corazón son, 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 son Abierto de tal en par Lleno de amor para dar más bondad y bendición Que libras de todo mal Que en él puedes encontrar A tus pecados el perdón Ella tiene el corazón Mi chinita, mi chinita Fuente de bendición Mi sagrada patroncita Ella tiene el corazón Fuente bendita que nos invita Y una vida más bonita Yeah